Bueno, buenas tardes. Me imagino que siempre a esta hora ya estamos más con ganas de irnos que de quedarnos. Agradecerle al Ministerio y en especial a Gabriel Delgado, el Secretario, por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Ahora, participando en este evento con tantos productores, hace rato que no participaba de un evento con tantos productores y uno se siente cómodo, es parte del sistema y uno se siente muy cómodo. Y al INTA, la verdad que es también grato ver que este tipo de charlas y de eventos se puedan desarrollar en el INTA. Y bueno, sabemos de la experiencia y del trabajo del INTA Oliveros, particularmente en el tema de malezas. Yo no soy especialista en malezas, para nada, al contrario, escuché atentamente las presentaciones porque yo por lo menos soy ingeniero agrónomo y soy de la vieja escuela en donde estudiábamos cómo combatir las malezas. Después vino una época en donde aparentemente todo era mucho más fácil. Pero yo soy de la otra época, no tengo pelo. Y realmente es como arrancar de nuevo, empezar de nuevo. Y por suerte hay lugares como este, como el INTA, como Oliveros, en donde todavía hay conocimiento y que nos van a permitir poder, como en otros casos y como en muchas otras situaciones, poder solucionar o poder atemperar este tipo de problemas. Así que gracias también al INTA por permitirme estar aquí. Les dije, yo represento la Facultad de Agronomía, el programa de agronegocios, soy el director de la maestría de agronegocios allí en esa casa de estudios, tengo una maestría en agronegocios, les vuelvo a insistir, no sé de malezas, sé lo básico, pero no tengo el nivel de detalle de todo lo que ustedes escucharon hoy. Simplemente mi idea de la charla de hoy como cierre es dejarle algunos conceptos en torno a cuál es el impacto, cuál podría ser el impacto si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y hoy ustedes escucharon una cantidad de excelentes presentaciones en donde de alguna manera nos van guiando o vamos generando el conocimiento que al productor y que al sistema en general nos permita solucionar esta problemática. Este trabajo, algunos de los datos que les voy a presentar, es un trabajo que hicimos hace muy poco con la empresa Dama, en donde de alguna manera la idea fue esta, tratar de cuantificar cuál era el impacto o cuál podría ser el impacto de esta problemática en el sistema agrícola argentino y más específicamente en el de la soja. Para entender un poco hacia dónde vamos y cuál es el impacto de las malezas y en términos económicos directamente en la reducción del margen del negocio, las malezas, como pueden leer allí, las malezas tanto tolerantes como resistentes comienzan a tener peso a partir de, digamos, básicamente de la resistencia al glifosato. Y ese es el primer punto, me parece, importante que tengamos en cuenta. Seguramente, y como ustedes vieron hoy, eso se debió, entre algunas otras circunstancias, a los bajos niveles de rotación, al mal uso de los agroquímicos en términos de subdosificación o en el uso de una sola molécula o principio activo a lo largo de todos los años. Y obviamente, por una problemática en términos de la expansión, porque hemos visto que, digo, hace mucho tiempo que venimos hablando de la resistencia a maleza y daba la sensación que no tomábamos dimensión, o algunos, por lo menos, no tomábamos dimensión del hecho. Y justamente la forma de expansión que tienen las malezas es otro de los puntos relevantes a la hora de entender, si quieren, la frecuencia o la dinámica que tuvo la problemática. Y esto nos lleva a una primera reflexión-conclusión, que en realidad esto es como luego de la gallina, no sabemos qué viene antes y después, pero sí tenemos claro que esto no fue una problemática o la diseminación o la dinámica exponencial que tuvo la problemática no fue una cuestión exclusivamente de un único productor, la responsabilidad de un único productor, sino que aquí tenemos que hablar de todo el sistema de producción, tenemos que hablar de todos los productores, lo tenemos que colectivizar y no individualizar. Y me parece que ese, lo dejo ahí, es un punto, me parece muy importante para entender qué hacer hacia adelante. Obviamente, la problemática nos llevó a una caída en el rendimiento, por lo tanto, una reducción en los ingresos, y eso es, ustedes, mejor que yo, lo saben y lo sufren todos los días. Y obviamente, aparte de la reducción en los rendimientos, hay un efecto directo sobre los costos, sobre el costo de producción, ya sea en agroquímicos y labores, más allá que en algún caso no sea importante el de las labores, si el de los agroquímicos. Aquí, hasta hace muy pocos meses, en realidad hasta diciembre del año pasado, nosotros habíamos identificado 17 malezas resistentes a distintos agroquímicos ligados a la soja. Obviamente, esto es como el rating, seguramente alguno hoy acá me podrá decir que son 19, me podrá decir que son 20, 21, y no es una buena noticia, en este caso, en el rating sí es bueno sumar puntos, no en este caso, porque, en definitiva, lo que quiere decir es que estamos ampliando la cantidad de malezas resistentes en nuestro sistema productivo. Algunos conceptos, para que quede claro, el grupo más numeroso de malezas es la de gramínea, 10 especies, o sea que hay un foco muy puntual en gramíneas, de las cuales 9 tuvieron, como dije, primariamente resistencia a glifosato. Y el glifosato es el herbicida que más especies con resistencia presenta, con un total de 15 malezas resistentes y pertenecientes a ambos grupos, tanto en gramíneas como en latifoleadas. También tenemos alguna resistencia en imedazolidonas, con 6 especies, y por último, alguna resistencia también a los graminicidas. Y lo que pudimos ver del análisis que hicimos es que se dan además resistencias múltiples, digo, todo esto ustedes lo conocen, y como dije, esto por ahí ya es viejo, pero sí nos sirve entender o poder manejar una información colectiva y que la manejemos todos al mismo tiempo. Y sí por ahí es importante entender que el principal problema en el caso de las malezas lo manifiesta el consumo de agroquímicos, y aquí sí es interesante ver una comparación entre el mercado argentino y el mercado brasileño, y por qué en el caso nuestro se da casi con exclusividad, como dije, en el glifosato, casi con exclusividad en los herbicidas. Porque el mercado nuestro, de 2.500 millones de dólares de agroquímicos, básicamente el 72% del mercado son herbicidas. Mientras que el mercado brasileño, solamente el 32% del mercado es de herbicidas. Entonces, digo, no hay relaciones directas, no me voy a poner en el lugar de los científicos, pero evidentemente la tendencia en el caso de la Argentina es que haya, en términos relativos, mayor resistencia a herbicidas que mayor resistencia a insecticidas, más allá que obviamente comiencen o hayan aparecido resistencias a algún tipo de insecto. Y esto es importante también para entender las lógicas estratégicas de los países y los sistemas de producción en los distintos países. Es decir, quizá Brasil esté mucho más comprometido en un avance en términos de la resistencia a los insectos, mientras que en Argentina, y está claramente definido por cómo está distribuido el mercado, el problema en la Argentina es un problema de herbicidas, claramente. Por lo menos, como dije, mayoritariamente. El otro punto central, y acá hicimos una relación también con los Estados Unidos y con Australia, es la cantidad de malezas resistentes. Fíjense, sobre el lado izquierdo, la cantidad de malezas resistentes identificadas, en el caso de la Argentina, habíamos hablado de un número de 17, y fíjense la cantidad en Australia y en Estados Unidos, o sea, multiplica por 3 y casi por 4. Es decir, ¿podemos estar peor? Podemos estar peor, ninguna duda. 41 en el caso de Australia, identificadas, de resistencia, y 76 en el caso de Estados Unidos. Ahora, fíjense, en la fila de abajo, en los círculos, en el caso de la Argentina, el 88% es resistente al glifosato, mientras que en Australia y en Estados Unidos no supera el 20%. Y después, sobre la parte derecha de mi presentación, también de la de ustedes, en el caso de los modos de acción de la resistencia, y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos algunos salvoconductos, insisto, no soy un especialista, pero claramente la Argentina posee menor cantidad de agroquímicos a los que se han desarrollado resistencia. Cuatro, mientras que en Australia y en Estados Unidos estamos arriba de los 15, 16 y 20. Y esto, de alguna manera, podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno, pero esto es una clara diferencia con respecto a otros sistemas. También puede ser que dentro de un año ya no estemos hablando más de cuatro, sino que estemos hablando de más modos de acción a los cuales hay resistencia en las malezas. Aquí simplemente hicimos una ubicación de las malezas encontradas en términos geográficos y lo que ustedes también saben es que básicamente la zona núcleo es donde mayor identificación de malezas existe con 10. La maleza que más se repite, obviamente, dentro de las regiones es el sorgo de Alepo, en el cual, bueno, ya lo conocemos, mientras que la rama negra es la que le sigue, no observándose, por lo menos hasta el día de hoy, este es un trabajo general, no puntual, casos en el NOA, pero sí se presenta en el resto del país. Y aquí lo que intentamos, lo que le estoy mostrando en este gráfico es el siguiente. Nosotros, es imposible, de hecho es parte de lo que está en estudio poder determinar cuáles son, en términos generales, o cuál es el impacto de un determinado nivel de infestación en un determinado nivel de rendimiento. Nosotros lo que hicimos para tratar, insisto, esto es una presentación económica, no es una presentación agronómica, lo que intentamos para tratar de dimensionar, digamos, el volumen de cuánto dinero estamos hablando, de cuál es el impacto de esta problemática en el sistema de negocio, de alguna manera lo que hicimos fue modelizar en términos agronómicos y a partir de esa simulación en términos de oferta ambiental, tipo de suelo, canopeo de la maleza resistente, etcétera, etcétera, quisimos tomar un ejemplo para poder determinar, como dije, el impacto económico, de qué estamos hablando. Y de alguna manera en nuestro esquema, esto no es multiplicable a lo largo y ancho de la Argentina y seguramente tampoco es replicable a cada lote, o ustedes por ahí la experiencia en el caso de ustedes es distinta, insisto, eso se hace para tratar de modelizarlo y tomamos un criterio general, podríamos decir que a un nivel, como ustedes ven ahí, a un nivel de infestación del 50%, estaríamos rondando el 20% de pérdida de rendimiento en soja. Insisto, concepto general, no lo particularicen, por ahí en algunos casos de ustedes es el 10%, en otros casos el 30% o el 50%. Digo esto para no transmitir falsos conceptos o que una generalidad no pueda ser tomada como una particularidad. Y esto de alguna manera, fíjense, cuando corremos el modelo, fíjense que el aumento es exponencial, esto después hay que verlo en el campo y digo que cada situación es importante, pero más allá de eso lo que sí podemos definir claramente es que el impacto es exponencial. Entonces el hecho de no generar prácticas o soluciones hoy, no es que vamos a seguir manteniendo la misma tasa de la problemática de infestación, sino que la problemática es exponencial. Y de alguna manera definir estos números nos llevó al próximo gráfico en donde decimos si tuviésemos un 50% de infestación, prácticamente hoy la pérdida, el impacto en las exportaciones en el sistema de negocios de soja en la Argentina, estaríamos hablando de 5.000 millones de dólares. Y si no hiciésemos nada, si digo esto es imposible, esto es bien de economistas, no de agrónomos, si no hiciésemos nada y si hasemos una infestación del 90% para el modelo lo que corrimos nosotros, llegaríamos a una pérdida casi a los 9.000 millones de dólares. Es decir, cualquier dato que tomemos de aquí, digo, si quieren tomar el del 20% para tomar algo más normal o que se pueda dar más fácilmente en los campos hoy, estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares. Entonces, fíjense la cantidad de toneladas, son 5 millones de toneladas. Eso impactaría en 5 millones de toneladas, o sea, le estaría repercutiendo al sistema en 5 millones de toneladas. Y hoy eso representa, por ejemplo, para darles otro dato, eso representaría casi 0,7 en términos de miles de millones de dólares en la recaudación por retenciones. Casi mil millones de dólares en recaudación por retenciones. Entonces, más allá de mi presentación, como les dije, no es mostrarles a ustedes el impacto agronómico y entrar en la discusión o en el planteo de qué tipo de manejo, etcétera, etcétera. Lo que yo les quiero mostrar es que estamos ante una situación que es de gran impacto para el sistema económico, para el sistema del lote, para la empresa agroprecaria individual, pero también tiene un gran impacto para el sistema de negocio en su conjunto y para la sociedad en su conjunto. Porque cuando estamos hablando de mil millones de dólares de retenciones, ya no tiene un impacto exclusivo en el productor individual o en el sistema local, sino que tiene un impacto también en la sociedad. Y eso es importante también, me parece, como mensaje que lo tengamos en cuenta. Obviamente, y esto también lo saben ustedes, el impacto del aumento de los costos, obviamente, es más alto en las regiones de frontera. Entonces, esta es una problemática que prácticamente a las zonas más de frontera de lo que es el núcleo agrícola, si quieren llamarlo de alguna manera, es una problemática que repercute muchísimo más, que tiene un impacto muchísimo más fuerte. Los otros días, haciendo la presentación, el promedio, cuando hicimos el promedio de las zonas que tomamos, que algún productor me dijo no tomaron en el oeste la provincia de Buenos Aires, insisto, esto no es para dar un dato estadístico, sino para tener dimensión conceptual de lo que estamos hablando, nos daba en 65 dólares por hectárea, el costo de tratamiento tomando el promedio de todas las zonas. Obviamente, en el mismo momento que yo estaba planteando eso, un productor levantó la mano y me dijo, yo estoy en 110, en 120, en 80. Pero tomando este dato de 65 dólares, vamos a ver cuál es el impacto que eso tiene, sí, a nivel de lote. Obviamente, como dije, a medida que uno se aleja de la zona núcleo, el tratamiento representa una proporción mayor en los ingresos de ese productor, el tratamiento de mayor costo es para atacar las malezas latifoliadas, y el comportamiento que se manifiesta en todas las regiones sigue siendo más alto en la provincia de Buenos Aires con respecto a las otras regiones. Y este dato es interesante, también esta gráfica, porque aquí sí ya vamos más al nivel de productor, entonces fíjense qué interesante. El tratamiento, como dije, de maleza resistente promedio, en nuestro esquema, rondaba los 65 dólares por hectárea. Es decir, que esos 65 dólares por hectárea, en un control de maleza resistente, básicamente es el 67% del incremento. O sea, el 77% del incremento cuando yo tomo el control, está vinculado directamente al control propio, al control, al costo de control de la maleza. Ahora, fíjense qué interesante, porque de esos 65 dólares por hectárea, 43 dólares son de agroquímicos y el resto son labores o IVA crédito. Lo que implica que la aparición de malezas resistentes eleva en un 45% el costo de producción de cultivo. Y lo más interesante es que a su vez se incrementa el IVA crédito de cada productor en 11 dólares. O sea, que la problemática exclusiva no es cuántos dólares, esos 43 dólares que yo gasté en agroquímicos, sino que también hay una problemática en el tema del IVA. Y eso, como ustedes saben mejor que yo, tiene un impacto muy importante hoy en la rentabilidad de un productor en un lote de soja. Entonces, no solamente tiene un impacto, insisto, en el agroquímico particularmente, sino que tiene un impacto en el tema del IVA, insisto, y eso tiene un impacto general y muy profundo en el resultado final del productor agropecuario. En este sentido, ustedes aquí pueden ver un listado, seguramente habrá otros. Como les dije, no soy un especialista en esto particularmente, pero sí a partir de esto quiero llegar a mis consideraciones o a mis conclusiones finales a lo que les estoy mostrando. Y son estas 10, puede haber más, como dije, la utilización de semillas certificadas y limpias, la rotación de cultivos, la rotación de herbicidas con diferentes modos de acción, la aplicación de dosis recomendadas en el marbete, la aplicación de combos secuenciales, como el doble golpe, el monitoreo periódico de los lotes, para chequear el estado, digamos, de las malezas y enfocar el problema en forma puntual. Digo, y acá hay un cambio trascendental que tiene impacto en el negocio. La realización de cultivos de cobertura, evitar la incorporación de semillas nuevas en el banco de semillas que tenemos en el suelo. Las buenas prácticas agronómicas, densidad, espaciamiento, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, y no yendo en contra de la siembra directa y de apresíticos, sino en algunos casos puede ser una práctica la realización de labranzas convencionales. Bien, y como para ir cerrando y para tener en cuenta cuál es la relación de las malezas con el impacto económico, como les mostré, pero fundamentalmente con el negocio, y como ustedes saben, el 60, 50, 60% de la agricultura en la Argentina se hace por contrato, está muy claro que hay un impacto macroeconómico. Número más, número menos. Nosotros estimamos que para una infestación del 20% en nuestro modelo estaríamos hablando de un costo de 1.300 millones de dólares anuales, con una pérdida, como les dije, en la exportación de 2.500, es decir, lo que nos saldría hoy aplicar un determinado manejo en el caso de productos químicos, de alguna manera lo estaríamos compensando con una pérdida en valor de 2.500, o sea, que tendríamos una ganancia o mantendríamos una ganancia de 1.200 millones de dólares. Y obviamente eso tiene un impacto, como dije recién, en la recaudación del Estado. La inacción frente a las malezas resistentes puede tener una diversificación del problema en otros cultivos, la expansión misma de las malezas, la pérdida en calidad de semillas y granos, y esto tiene un impacto directo en el punto siguiente que es la pérdida de valor de los campos. Y en esto me quiero detener porque de alguna manera es, si bien la conclusión es el nudo central quizá de mi charla, que es qué vamos a hacer a la hora de arrendar un campo, o qué tener en cuenta a la hora de arrendar un campo, o qué prácticas hasta el día de hoy utilizamos a la hora de arrendar un campo, y qué deberíamos o qué deberíamos pensar hacia adelante a la hora de arrendar un campo. Seguramente más de uno acá podría hacer la pregunta y les pregunto quiénes de los presentes acá alguna vez compró un auto usado, pueden levantar la mano, no te sientan vergüenza, quién de alguna vez compró un auto usado, hay varios, y algunos hasta me ponen cara como diciendo me acuerdo de esa situación. Bueno, si utilizamos un paralelismo, digo, a ver qué les parece, ir a arrendar hoy un campo, ¿no va a ser ir a comprar un auto usado? ¿Qué estoy arrendando? Cuando fijo un precio, cuando voy y fijo un precio, este lote, ¿dónde vas a sembrar? No, yo estoy acá tranquilo en Buenos Aires, déjeme tranquilo, yo estoy arrendando en Chacabuco, ¿y cuánto sale? Y más o menos calculá, 4.500, 5.000 kilos, más o menos tenés que pagar tanto, y ese es el valor, y fijamos un precio, y fijamos un precio porque, bueno, va a rendir tanto y en términos generales la fertilidad debe ser de una determinada manera, ¿y qué más? ¿Y cuál es la resistencia? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es el nivel de infestación que tiene celoto de malezas resistentes? Entonces, cuando uno va a comprar un auto, ¿cuál es el estado del auto cuando uno va a comprar un auto usado? ¿Hay algún registro? ¿Hay alguna conformidad por parte de quien le vende el auto? ¿Hay alguna conformidad por quien le alquila el campo de las condiciones en las que está el lote que yo estoy alquilando? ¿Qué suele pasar? Suele pasar que compro el auto, lo compré el 15 de diciembre porque en enero me quiero ir de vacaciones con mi familia y con mi suegra, y obviamente, ¿qué es lo que pasó? Me subí a la ruta, hice 150 kilómetros y escucho a mi suegra que atrás dice, viste, te dije que no tenías que comprar este auto, viste que yo te lo dije. Y volvamos a la realidad de nuestro negocio, vamos a un lote, lo sembramos, y ¿qué me dice? Si a la hora de cosechar o a la hora de que el cultivo esté a mitad de ciclo, no me voy a encontrar con la problemática de que el lote está infectado en un 50% con malezas resistentes. ¿Quién paga? ¿Pagué caro o pagué barato? Cuando fui y pagué el auto 10.000 pesos y le tuve que hacer aros y motor por otros 10.000, ¿pagué barato o pagué caro? ¿Hice negocio o no hice negocio? ¿A qué voy? Voy a que cada vez más el negocio, el arrendamiento, se parece o se asemeja a la compra de un auto usado. Entonces, consejo, tanto para quien vende como para quien compra, para quien vende, para quien pone el campo en alquiler, que cuide el valor, el capital que tiene la tierra, y para quien arrienda, ya no basta con determinar en qué zona estoy, cuál debería ser el rinde potencial, sino que como la práctica y el manejo cambió, también debería o debiera cambiar la forma en que nosotros establecemos nuestro contrato de arrendamiento. Y ya no alcanza, insisto, con determinar en qué zona estamos produciendo, sino que en definitiva lo que necesitamos es tener mayor nivel de información, ¿para qué? Para no pagar el costo posterior. Eso en la teoría económica se llama costo de transacción, costo que en el ex ante de la operación yo no lo tengo identificado, pero que a la hora de producir aparece. Y cuando yo establecí el precio, cuando yo establecí el precio de alquiler, nunca lo tuve en cuenta. Sin embargo, tengo que sacar la plata del bolsillo, pagar los 65 dólares por hectárea, en el caso que sean 65, y seguramente si estoy en una zona núcleo, en una zona de altos rindes, seguramente ese impacto podrá ser mayor o menor en los ingresos, pero si estoy en zonas marquinales o en zonas de frontera, ese impacto me puede dejar adentro o afuera del negocio. Entonces, la pérdida del valor en el campo va a estar asociada justamente a la posibilidad que tengamos de hacer las cosas bien, y de eso se trata. En la medida que nosotros mostremos los papeles y vayamos a vender nuestro auto usado con un registro certificado de una concesionaria oficial, donde diga que a este auto se le hicieron tantos controles, se le hicieron tantos servicios, etcétera, etcétera, yo lo voy a poder cobrar más caro. Y va a ser un beneficio también para quien lo compra. En definitiva, va a ser un beneficio para el sistema en su conjunto, porque vamos a dejar de tener pérdidas de soja, vamos a poder exportar esa cantidad de soja, va a poder ingresar divisas argentinas y vamos a poder derivar lo que corresponda a retenciones a la sociedad en su conjunto. Y el punto central de esto, de alguna manera, para ir terminando, es justamente el que les acabo de decir. Es decir, la problemática no es individual. A mí me parece espectacular que cada uno defienda adentro de su campo, en su lote, la problemática de la maleza resistente. Pero entendamos que la problemática es colectiva. No vale de nada que yo haga todo bien adentro de mis instalaciones, adentro de mi establecimiento, adentro de mi lote, si después estoy rodeado de vecinos que lo hacen mal. No sirve. La problemática, la concientización tiene que ser colectiva. La problemática es regional, no puedo establecerlo por provincia, porque la maleza no conoce del límite geográfico ni de traspasos provinciales. La problemática es regional, con lo cual las soluciones, y en esto los hago extensivos a todos, y yo también como parte del sistema, las soluciones tienen que ser colectivas. Y nos cuesta mucho desarrollar diseños de negocio, nos cuesta mucho desarrollar acciones que sean colectivas. La única manera que podemos solucionar la problemática desde el punto de vista del negocio, no soy especialista en maleza, es desarrollar soluciones colectivas. Porque la solución individual, lo único que nos va a llevar es cada vez más a poner más dinero por hectárea, pero no va a estar solucionando la problemática, que es bajar el nivel de infestación, bajar el nivel de maleza resistente y que no sigan aumentando el número de malezas resistentes o que no sigan aumentando la resistencia a determinados principios activos. Y eso me parece central. No puede ser que hoy tengamos malezas que son originarias del sur de la provincia de Buenos Aires o de la zona núcleo, y que hoy tengamos esas malezas en el norte de Santa Fe. Y en esto abogo al sistema, ¿por qué? Porque ¿cuál es uno de los principales, como lo dije al principio, uno de los principales motores de esta expansión? Las cosechadoras. Los camiones. Entonces, insisto, la problemática es sistémica y es colectiva. Está bárbaro que entendamos cómo funciona el lote. Me parece que ahí hoy está quizá lo más limitante o lo prioritario. Pero no dejemos entender la problemática sistémica de lo que son las malezas resistentes. 5.000 millones de dólares al año, pérdidas para el país en su conjunto y que la solución, lamentablemente, tiene que venir por ese camino. Como mensaje, quería dejarles ese concepto. Estoy a disposición para lo que necesiten. Y bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!